miren amigas estos son mis tamales miren así me salieron mis tamales y aquí estoy haciendo otros así finalizo con mis tamales esto lo ha hablé les les este les falta así que espero que les guste el vídeo de mis tamales no se ven tan profesionales pero por lo menos van a ver cómo vea ahora me voy a abrir dos porque ya una hollada ya está me lo voy a abrir y se lo voy a enseñar saben lo que fallo en la envoltada en ponerle la hoja y el papel en eso fallo así que espero que les guste como yo hice esa cosa no hice mis tamales ya les voy a enseñar solo déjenme apartar tengo que lavar más tarde a ver si la voto es poco de trastos que hago cuando cosí por un trastero que tengo amigas bueno nos va a parar acá la voy a agachar y ustedes van a ver como yo hago como yo el tamales lo hago como que son sapitos pero miren ahí viene yo creo que hoy si ya le di el tocaso el tocanacio miren me dalió chiquito es que no lo hice así como les digo estoy aprendiendo no voy a pensar que voy profesional miren Súper delicioso. Vamos a poner el otro. Dos y un solo me voy a poner. Vamos. Así que gracias a Dios me salieron buenos mis tamales. Ahora provechito para mí y provechito para los que van a comer comidita. Los que están comiendo. Vamos. Así que así voy a finalizar el video de mis tamales. Bien. Así que muchas gracias por sus likes. Si les gusta me regalan likes. Y gracias por los comentarios. Que Dios me los bendiga siempre. Miren. Ahí está. No les aparece. Ahí está mi tamales. Listo para comerlo. Vamos. Así que. Así me quedó mi tamalito. Bien. Sabrosos. Va. Así que Dios me los bendiga. Me los proteja. Me regalan un like. Si les gusta ver mi tamal. Chiquitos me salieron. Jejeje. 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 Ese aloj hice pequeño. Pero como les digo. No. No tenía muchas. Muchas cosas que. Ponerle. Vea. Así que por eso de que me ha salido pequeño. Pero bueno. Espero que les guste. Va. Así que. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos mañana. Primero Dios. Con otro videíto. No sé de qué. Pero lo voy a hacer. Así que se me cuidan. Y lo vamos a finalizar. Con el tamalito. Así. Con el tamalito. Así que. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Bye bye.